WhatsApp revolucionará la mensajería instantánea con un nuevo servicio. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Se trata de un servicio de pagos que sería incluido dentro de las funciones de la aplicación de mensajería más popular del mundo, comenzaría en la India. El nuevo servicio les permitiría a sus usuarios realizar pagos a sus contactos rápidamente sin tener que moverse de donde están. Su nombre sería WhatsAppPay y haría parte de la idea de Facebook de implementar su criptomoneda Libra en diferentes bancos virtuales. Al parecer, el proyecto habría pasado la auditoría de las prácticas de datos y estaría próximo a su lanzamiento, según AppSatDight. A pesar de que el servicio de pagos ha estado en su versión beta en algunas partes de la India desde comienzos del año 2018, hasta ahora hará su debut en todo el país por las restricciones que ha tenido que afrontar Facebook con su criptomoneda, mencionó el mismo medio. La razón por la que habrían preferido la India para implementar este sistema es que WhatsApp cuenta con 300 millones de usuarios en ese país, por lo que es un mercado extenso para probar si esta herramienta funciona y se adapta a las necesidades de cada cliente, informó Bloomerang. Hay que recordar que la aplicación no es la única que ofrece el servicio de pagos en el país. En este momento ya están campañas como Amazon Pay y Payton. Además, WhatsApp se ha enfrentado a varias críticas por permitir difundir noticias falsas en su plataforma, lo que le da cierta desconfianza a los usuarios para enviar su dinero por medio de la aplicación.